las inolvidables las inolvidables te digo que te caes si tu dices que te vas es que te vas muy lejos que ya no me quieres mas tu no te das dos motivos tu no quieres comprender es que te vas muy lejos que ya no me quieres ver tu no te das dos motivos tu no quieres comprender es que te vas muy lejos que ya no me quieres ver es que te vas que te vas que te vas Ánimo Juanisco Saludos para Paco, el de Lanaco Yo te digo que te acabes si tú dices que te vas Yo te digo que te acabes si tú dices que te vas Si te vas muy lejos que ya no me quieres más Si te vas muy lejos que ya no me quieres más Yo no te he dado motivo si tú no quieres comprender Yo no te he dado motivo si no quieres comprender Si te vas muy lejos que ya no me quieres más Si te vas muy lejos que ya no me quieres más Si te vas, si te vas, tú me dices que te vas Si te vas, tú me dices que te vas Si te vas, tú me dices que te vas Esa noche saludamos a toda gente bonita de la colonia Gutiérrez de Lara que se encuentra bailando Es que te vas muy lejos que ya no me quieres más Yo no te he dado motivos que no quieres comprender Es que te vas muy lejos que ya no me quieres ver Tú me dices que te vas Que te vas, que te vas Tú me dices que te vas Tú me dices que te vas Dale, pita Tú me dices que te vas Tú me dices que te vas Vamos a continuar con más música, vamos a enviar una melodía.